Bienvenidos una vez más a la noticia más importante de este miércoles 23 de agosto que trae La Voz del Pueblo. Iniciamos. Walter Márquez, defensor de los derechos humanos, denunció el fallecimiento de una mujer comerciante ubicada en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal, luego de que la municipalidad le cobrara los impuestos y le impusiera una multa de mil dólares. La audacidad fiscal de la alcaldía de San Cristóbal y un mal procedimiento de los fiscales de renta por orden de Antonio Martínez, el director de renta, y hermano del director general Juan Rodolfo Martínez conllevaron al fallecimiento de una contribuyente, la señora María Lourdes Zambrano. El expresidente colombiano Andrés Pastrana tildó a María Corina Machado como heroína e indicó que los observadores internacionales están pendientes del proceso de elecciones para que sea transparente. Afortunadamente tenemos una heroína que está haciendo campaña ya, que seguro va a trabajar muy de cerca con ustedes de la mano, que es María Corina Machado. Entonces desde aquí le decimos a María Corina, le estamos acompañando, la comunidad internacional la vamos a acompañar y yo estoy seguro que María Corina va a ser la próxima presidenta de Venezuela y en eso le estamos acompañando a los colombianos. Habitantes de las comunidades de Buenos Aires y San Isidro ubicada en el sector de Sorca, municipio de Capacho Nuevo, arriesgan su vida para trasladarse de un lado al otro, pues lo hacen con frecuencia. Esta es la situación que se encuentra viviendo ahorita la población del sector de Sorca, especialmente del municipio de Capacho Nuevo, pasando por las orillas de la casa que me están viendo aquí en los habitantes. Buenos días, su nombre amigo. Tranquil. Cuénteme, ¿de dónde está la situación del domingo? Sí, del lunes. Pues el lunes, arriesgando ustedes lo que es el físico, lo que es su vida, ¿para pasar por dónde? ¿Por un buen sitio? El físico es insolidio, sin área. La venezolana y actual campeona mundial en triple salto, Yulimar Rojas, clasifica la final del campeonato mundial de Budapest 2023 con un salto de 14,59 metros. La Croya realizó este salto en su primer intento para tomar el liderato del Grupo B. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Peracal detuvo a una mujer con presunta droga oculta en su bolso de mano. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Peracal detuvo a una mujer con presunta droga oculta en un bolso de mano. Fue un can anti-drogas el que detectó el alijo de cocaína de 2,170 gramos oculto en el bolso de mano que llevaba la femenina. La mujer se trasladaba en un servicio de mototaxi con destino a la localidad de Capacho. Acordaron los países de los BRIDs la ampliación del bloque y adoptaron un documento que establece los principios de este procedimiento, según lo informó la ministra de Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor. Cerca de 30 personas fueron detenidas en Argentina tras saqueos a locales comerciales el fin de semana en las provincias de Córdoba y Mendoza. Hechos que el gobierno calificó como actos delictivos que buscan crear confusión en la campaña para las presidenciales de octubre. Promete el gobierno dejar totalmente operativo hospital doctor Samuel Darío Maldonado de San Antonio del Táchira. Así cerró hoy el dólar y el euro en Colombia. Y de esta forma finalizamos el noticiero de La Voz del Pueblo. A través de nuestra cuenta Instagram nos pueden seguir arroba DL Pueblo para mayor información. Reportó Eduardo Rincon. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Para bigger data internamente. Gracias.